hola granos, saludo a Duxa para decirles que se viene la hora del podio chucha y pongo este video en este canal para que no se lo pierdan porque va a ser un tema muy interesante y vamos a hablar un poco sobre la homosexualidad comparando como era la homosexualidad en los años 90 como yo pude ver la homosexualidad como la gente hablaba de ella y como lo vemos ahora en este 2000 y en este 2013 mas que nada pero vamos a comparar ¿no? vamos a hablar un tema un poco delicado y espero que la gente también aporte ideas y demás ¿no? así que la hora del podio chucha ¿cuál empieza? esto va a empezar temprano no voy a poner ni likes ni nada esto va a empezar nueve ahorita son las nueve y veinte en Salt Lake nueve y cuarenta o sea en veinte minutos nueve y cuarenta PM ahora en Salt Lake empezamos la hora del podio chucha hablando un poco de la homosexualidad ¿no? todos sean lesbianas, homosexuales, iglesia porque la iglesia se mete con ellos y bueno un montón de cosas así lo espero ahí para las preguntas y demás sígueme en Twitter si deseas hablar o decir algo me puedes mandar mensajes por Twitter y puedo si no quieres que diga tu nombre pon no o no sé anónimo, anónimo pon no anónimo y punto no digo tu nombre ni nada ok un tema serio así que vamos a ver como va nos vemos chau pex